Felicidades en tomar los primeros pasos hacia la ciudadanía. Hemos revisado su aplicación y en este correo electrónico puede encontrar una lista de materiales que faltan y páginas de firma que nos necesita mandar antes de que podamos enviar su aplicación a inmigración. También encontrará información sobre los próximos pasos. Por favor revise la aplicación y déjenos saber si hay un error o cambios. Nos puede llamar al 617-694-5949 o simplemente responder al correo electrónico. Nos tiene que mandar los materiales que faltan y las páginas de firma antes de que podamos enviar su aplicación. Cuatro a seis semanas después de que enviemos su aplicación le va a llegar un recibo de inmigración. Un mes después le va a llegar la cita para las huellas. Dos a cinco meses después va a ir a la entrevista. Tiene que traer su propio intérprete, pero nosotros mandaremos a un representante legal gratuito que lo acompañe y defenda su caso. Ahí es donde el formulario del doctor será aprobado. Si no es aprobado, le harán una cita para una nueva entrevista. Si su doctor dice que no puede estudiar para el examen cívico, no tendrá que estudiar porque no va a haber examen. Inmigración va a revisar su aplicación y verificar su información. La entrevista es otra oportunidad para actualizar su aplicación con cualquier información que ha cambiado o faltó cuando primero enviamos la aplicación. Si es exitoso, en la entrevista le mandarán una notificación de ceremonia de juramento y será jurado como un ciudadano americano. Todo el proceso toma ocho a diez meses, pero anticipamos que tomará más tiempo por el coronavirus. Como sus representantes legales, seguiremos su caso y recibiremos copias de todas las notificaciones de inmigración relacionadas con su caso de ciudadanía. Si su caso se cae de tiempo de procedimiento normal, enviaremos una solicitud a inmigración de su parte. Si se muda, por favor actualice su dirección con inmigración o llámenos para que lo hagamos de su parte. Gracias.